La segunda unidad es denominada los códigos de ética profesional. En ese sentido entonces tendríamos tres espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje es el código de ética del economista. El segundo espacio de aprendizaje es el código de ética del administrador de empresas, en tanto aplicaría para el administrador de negocios como el administrador financiero. Y el tercer espacio de aprendizaje es el código de ética del contador público. En los tres espacios de aprendizaje los temas a desarrollar tienen que ver con la estructura del código, el alcance social y la responsabilidad jurídica que tendría cada uno de estos profesionales cuando se trata de desempeñar su propia profesión.